Nicaragua cuenta con grandes destinos turísticos para la recreación de nacionales y extranjeros. Uno de ellos es el Parque Saurio de Nindirí, que se ha convertido en una alternativa educativa, turística e historia, conociendo sobre la Era Mesozoica, que fue la época en la que existieron los dinosaurios. Que vengan y que se vengan a estar en familia también para conocer acerca del dinosaurio y mirarlo. Me gusta que más que todo para los niños, que son los que se van formando, y entonces pienso yo que al ser un parque así creativo, ellos le toman más importancia y se aprenden más rápido los dinosaurios. Considerado el más grande de Centroamérica, este sitio también es llamativo para extranjeros. Así, Nicaragua es un destino preferido por personas de otras nacionalidades. Venimos a lo que es Granada, principalmente por ser una ciudad tan rica en historia, ¿verdad? Más allá también, y luego vamos también arriba, se conoce la parte del jaguar, el famoso jaguar, que es muy atractivo para ellos, para los tristes. Vamos a San Juan del Sur también, conoce al Cristo, que es uno de los tours más importantes para venir acá a Nicaragua, es el Cristo más grande de Centroamérica. La llamada industria sin chimenea es de gran importancia para la economía del país, generando más de 500 millones de dólares en divisas. Con imágenes de Freddy Muñoz, Nery Ceponilla, TV Noticias.